Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... No me ha gustado mucho hoy, eh. No, no ha estado fluido, no ha estado fluido. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar mucho, ya que voy a hablar de algo que a todos os interesa y es cómo saber si un proyecto, si una moneda es buena, si tiene potencial, cuáles son los factores a tener en cuenta, ya que, pues sí que es cierto que me caracterizo, se me conoce bastante por encontrar buenos proyectos y por hacer buenos análisis de estos proyectos y enterarme de qué monedas son las que mejor lo pueden hacer en los próximos meses, pero esto no es casualidad, de esto lleva bastante investigación y lleva también el tener un conocimiento adquirido durante bastantes años acerca del mercado y todo lo que lo envuelve, todo lo que lo engloba, ¿vale? Así que hoy voy a hacer un vídeo en el cual os voy a explicar resumidamente cómo saber si una moneda tiene potencial y descifrar si nos va a hacer ganar dinero o si, por el contrario, pues tendríamos que dejarla a un lado y no prestarle demasiada atención. Así que vamos al lío. Bien, lo primero de todo va a ser el cómo llega a tu conocimiento esa moneda y es que depende de dónde te informes y depende de los círculos en los que te muevas van a llegarte mejores proyectos o peores proyectos, ¿vale? Así que primer consejo que puedo dar es que busquéis, digamos, fuentes de información aparte de fiables que sean de calidad, ¿vale? Que os alejéis de fuentes de información que sean demasiado para llamar la atención, ¿vale? Me estáis entendiendo lo que os quiero decir. Alejaros de todas esas fuentes de información que sean todo florituras y que os hagan pensar que la moneda que estáis viendo vaya a ser la moneda que viene a cambiar el mundo, ¿vale? Tratar de tomar todo con bastante objetividad, tratar de no dejaros llevar por las emociones cuando veis una nueva moneda y analizar correctamente si esa moneda os está llegando por un canal que, oye, tiene galones ya y que tiene cierta reputación, por así decirlo, o si os está llegando de fulanito o de vuestro primo que no sabe ni lo que es una cripto, ¿vale? Así que parece un consejo bastante obvio, pero me parece bastante importante ya que yo noto mucho los tipos de proyectos que a mí me llegan y que yo analizo con respecto a los proyectos que me pasa mi primo del pueblo o un amigo o alguien que me sigue y que está metido en 45 grupos de Telegram de mierdas absolutas, ¿vale? Así que, como os digo, lo primero de todo va a ser filtrar correctamente los canales en los que os informáis, ¿vale? Tanto por YouTube como por Twitter y es que la mayoría de información en cripto se suele obtener por Twitter así que también os recomiendo que le echéis un vistazo a la gente que yo sigo porque por lo general, si seguís a la gente que yo sigo, el 90% es gente que, oye, tiene cierto criterio, ¿vale? Yo no sigo a muchos idiotas, alguno a lo mejor, pero trato de seguir a los menos posibles, ¿vale? Así que, primera recomendación que os puedo dar también es que os metáis en mi Twitter, que me sigáis a mí, obviamente, pero sobre todo que miréis un poco la gente a la que yo sigo veáis un poco el contenido que esa gente hace, los análisis que dan y el criterio que puedan tener y en base a eso, pues, vais a encontrar ya unos primeros filtros para informaros correctamente A partir de aquí, una vez me llega un proyecto, lo conozco, me sale en algún sitio y decido investigarlo un poco más a fondo, pues, obviamente, me meto en sus redes sociales o en su página web, en ambas cosas, obviamente, y veo un poco cuál es el trabajo que están llevando a cabo, ¿vale? Trato de ver, pues, si la web, obviamente, es una web que está bien construida, es una web que lleva cierto trabajo detrás, luego, es importante que en la web aparezcan ciertos datos como, pues, oye, quién es el equipo, dónde está situada la organización, por así decirlo, porque a día de hoy la mayoría de proyectos, pues, tienen una organización, una sociedad detrás, cualquier tipo de SL, lo que sea, ¿vale? También hay veces que están gestionadas por fundaciones, me da lo mismo, trato de ver un poco de dónde vienen, de dónde ha salido esta gente, proyectos que no somos capaces de averiguar ni quién los está lanzando, ni cómo han nacido, ni de dónde han salido, ya suelen ser unas pequeñas red flags, y diréis, no, pero este proyecto fue anónimo y funcionó muy bien, SusiSwap, por ejemplo, o lo que sea, vale, sí, hay un proyecto de cada 1000, que a lo mejor tenía un red flag, pero se podía pasar por alto, pero por lo general, que te salga bien 1 y 999 ese red flag ya fuese determinante, pues, obviamente, vamos a querer evitarlo, ¿vale? Así que lo ideal sería proyectos con equipos doxeados, con equipos que sepamos quiénes son. Tratamos de buscar información sobre la gente que está en ese equipo, no es fácil, ¿vale? Hay que buscar en LinkedIn, hay que buscar en Crunchbase, hay que buscar en distintas plataformas y ver un poco de dónde viene esa persona, si anteriormente ha estado en proyectos fallidos o si, por el contrario, pues, oye, es una persona respetable, que tiene un recorrido y que, dices, este tío sí, este tío es un pepino, viene de, pues, yo recuerdo, proyectos que analizaba hace unos años, proyectos potentes como puede ser un Chainlink o como puede ser un BetChain o como puede ser cualquier blockchain así, así fuerte, Chainlink, por ejemplo, y tenía gente de Google, tenía gente de Oracle, ¿vale? O sea, a eso me refiero, a que en el equipo, pues, haya gente que venga de empresas potentes, que sea gente reconocida y, sobre todo, un poco, que no sea gente que cuanto menos necesidad tengan de hacer el proyecto, mejor, ¿vale? Para que nos entendamos. Por otro lado, cuando analizo las redes sociales, por lo general, una de las más importantes suele ser X, suele ser Twitter, ¿vale? Pues, trato de ver cuántos seguidores tiene, obviamente, pero más allá de eso, trato de ver que los seguidores sean reales, que las publicaciones tengan interacciones que no parezcan de bots, trato de ver también a quién siguen y quién les sigue, ¿vale? Eso es bastante importante porque también te da algo de idea, ¿vale? Si Elon Musk sigue a tal proyecto, pues, hombre, a ver, Elon Musk a veces es un poco troll y es capaz de seguir alguna mierda, pero, por lo general, si ves que altos directivos de empresas importantes están siguiendo a ese proyecto, que empresas fuertes, desde sus perfiles oficiales, están siguiendo a ese proyecto, ya te da algo más de confianza, ¿vale? De igual manera, creadores de contenido o gente de Twitter, que ya les tengas en buena estima y que sepas que tienen un criterio relativamente bueno, pues, si siguen a ese proyecto, también te hace pensar que ya lo tienen en su radar y que también lo están investigando y analizando, igual que tú, porque algo les ha llamado la atención o les ha parecido interesante, ¿vale? Nos venimos al ordenador porque otra red social, o, bueno, llamadlo como queráis, importante para los proyectos blockchain suele ser Medium, ¿vale? Aquí suelen compartir información bastante interesante e importante sobre el proyecto, cómo va avanzando, etcétera, etcétera. Entonces, un proyecto que tiene, pues, un perfil de Medium bien trabajado en el que se van, digamos, actualizando, pues, los pasos que va dando el proyecto, ya sea a nivel roadmap, ya sea a nivel eventos, ya sea a nivel técnico o tecnológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre va a ser una buena señal. Os pongo el ejemplo de Chainlink, pues, porque por lo general vamos a tener siempre un perfil de Medium bastante bien trabajado, ¿vale? Por otro lado, una vez he analizado todo lo que os acabo de comentar, también me importa, y mucho, esto es una de las partes que me importa muchísimo, es, aparte de quién está detrás del proyecto a nivel trabajo, quién está liderando el proyecto, es muy importante quién está detrás del proyecto a nivel monetario, quién está detrás empujando con pasta, ¿vale? En este aspecto lo que vamos a buscar es quiénes son los inversores de ese proyecto. Cada vez que a mí me llega un proyecto, vamos a poner el ejemplo del propio SUI, ¿vale? SUI es un buen proyecto, me gusta mucho, pero me gusta mucho más cuando me vengo a esta página que veis aquí, a CoinCard, le doy a recaudación, que sería el fundraising, que también se llama fundraising, que significa las rondas de financiación que han levantado, y veo quién ha invertido en este proyecto. Entonces, es importante tener cierto conocimiento del mercado y saber cuáles son los inversores habituales que no fallan, ¿vale? Los Ventures Capital, los fondos de inversión que invierten en el mercado cripto y que suelen atinar bastante bien. Por ejemplo, cuando yo investigué SUI, pues vi que A16Z, Andersen Horowitz, estaba como inversor de ellos. A16Z es uno de los fondos más potentes en cripto, ¿vale? Es uno de los fondos de inversión más potentes en cripto. Por tanto, os digo que esta gente suele fallar poco y que si entra en un proyecto es porque realmente han encontrado algo bueno. Así que os puedo decir que, como apuestas de convicción, como monedas en las que yo ya empiezo a poner una cantidad importante de mi porfolio, es muy importante que tengan inversores fuertes detrás. Invierto en otros proyectos que son más castañas, invierto en otros proyectos que puede haber alguna red flag que me salte, pero trato de obviarla y pensar que todo lo demás está bien, pero en esos proyectos invierto un 1% del porfolio, cosas no muy grandes. Ahora, proyectos en los que yo invierto ya más de un 5 o 6% del porfolio, tienen que ir respaldados por este tipo de Venture Capitals, ¿vale? Os he puesto el ejemplo de A16Z. Deberíais de familiarizaros un poquito con los más habituales dentro del espacio, pero bueno, A16Z sería uno, Jump Crypto es otro, en su día FTX Ventures sería otro, Coinbase Ventures es otro, Binance Labs o Binance en el formato que sea también es obviamente un buen inversor. Luego tenemos Dragonfly Capital, en su día teníamos Three Arrows. Ahora mismo a bote pronto no se me ocurren muchos más, pero como os digo, si me vengo aquí a Aptos, pues también encontraré alguno que me gusta y que no he comentado, ¿vale? Recaudación de Aptos, bueno, Dragonfly Capital, que ya os lo había dicho, Binance Labs, Three Arrows Capital, Circle Ventures, también es un Venture muy muy potente, obviamente de Circle, con BlackRock detrás. Franklin Templeton también es sospechoso habitual, ¿vale? Así que esto es importante que cuando nos llega un proyecto y queremos ver pues quién está detrás del fundraising, nos encontremos los sospechosos habituales, esos que cuando invierten en algo rara vez pierden. No obstante, también hay que tener cuidado y esto es un paso ya más avanzado, pero cuando invierten estos Ventures Capital también hay que saber el momento en el que entrar y salir, como en cualquier moneda, ¿vale? Esta gente está para ganar dinero y van a llevarse a la moneda a un precio alto y a lo mejor cometes el error de comprarla cuando ellos ya están haciendo la operación salida, ¿vale? Así que es importante, esto ya es más avanzado, como os digo, pero es importante entender estos grandes fondos tratan las monedas en las que han invertido previamente, como primero las mandan a precios altos, luego las tumban por completo, compran abajo y las vuelven a mandar a precios incluso más altos, ¿vale? Suele ser un poco resumidamente el procedimiento del modus operandi que siguen, ¿vale? Luego, siguiente punto a analizar seguirían los tokenomics, ¿vale? En este caso los podemos buscar, pues, tanto en esta web, que yo no acostumbro a hacerlo aquí, o en la propia web del proyecto. Lo ideal es que en el propio proyecto podamos encontrar los tokenomics y podamos encontrar el white paper. Para que no lo sepa, el white paper es un documento con toda la información básica del proyecto. Hay white papers que son light, ¿vale? Que son para gente que quiere conocer el proyecto pero que no quiere profundizar en la tecnología del proyecto porque no lo entiende. Yo, mismamente, a nivel tecnológico, pues, hay cosas que puedo no entender. Entonces, ¿para qué me voy a meter a mirar documentos puramente técnicos? Sin embargo, sí que es importante en esos white papers, ya sea la versión light o ya sea la versión completa, encontrar en los tokenomics y que estos tokenomics sean unos tokenomics correctos, ¿vale? Que hagan que el proyecto de verdad pueda salir bien. ¿A qué me refiero esto? Tokenomics, en los cuales hay mucha porción de los tokenomics para el propio proyecto, ya sea marketing, tesorería, no sé qué, te lo disfrazan de muchas maneras, ¿vale? Porque realmente, para no poner que un 40% de los tokens son para el proyecto, te dicen, no, para los desarrolladores es un 10, pero para marketing nos guardamos otro 10. Luego, tesorería, nos guardamos otro 10. ¿Y tesorería qué es? Si al final la tesorería la acaban usando en marketing y no la acaban usando para pagar más programadores o desarrolladores. A esto me refiero, ¿vale? O sea, que al final terminan metiéndote un 40% del proyecto para ellos y pues luego cuesta que las cosas salgan, ¿vale? Aquí, como estáis viendo, en el caso de aptos hay un 51% para la comunidad, un 13% para los inversores iniciales, un 16,5% para la fundación, que lo podemos considerar equipo, y un 19% para Core Contributors, que en cierto modo también sería equipo, ¿vale? Hasta un 40% de los tokens que estén en manos del proyecto en sí, ok, más de un 40% ya se empieza a pasar de la raya. No obstante, si os interesa esto, dejádmelo en los comentarios y haré un vídeo únicamente hablando de cómo analizar unos tokenomics y qué tokenomics tienen más éxito y qué tokenomics van a acabar fracasando, ¿vale? Y si queréis un pequeño consejo, para mí uno de los tokenomics que siempre me han gustado, por no decir que los tokenomics que a mí más me han gustado desde que llevo en la industria, o uno de los estándares, serían los tokenomics de BNB, ¿vale? Estudiadlos, echadles un vistazo y BNB y sus tokenomics son un buen ejemplo de cómo conseguir que un token llegue a buen puerto, ¿vale? Y una vez hemos analizado todo esto, también hay que tener una cosa en cuenta muy importante y es si el proyecto en el que estamos invirtiendo previamente, digamos, que le respalda a una comunidad. Y esto es importantísimo también. Esto, en cierto modo, es fácil de averiguar, pero hay veces que no es tan fácil. No obstante, proyectos que tienen muchísima comunidad detrás, como puede ser el propio Tonecoin, lo pongo aquí porque es el mejor ejemplo, tienden a tener un porcentaje de éxito bastante alto, ¿vale? Para que un proyecto triunfe necesita, obviamente, ser conocido y necesita que se utilice. Así que, si ya trae previamente una comunidad fuerte detrás, entonces el proyecto tiene bastantes papeletas para crecer. Lo mismo sucedió con BNB, con el token de Binance, que ya tenía una base de usuarios grandísima y que cuando sacó la blockchain de Binance, todo el mundo se lanzó a utilizar esa blockchain. Todo el mundo tenía que pagar fees con el token de BNB y el token se disparó. En principio, estos serían los aspectos principales que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un token y tratar de averiguar si esa moneda que nos ha llegado es una buena moneda y hay que prestarle atención, incluso invertir en ella, o si, por el contrario, hay que desecharla y no prestarle más atención y, sobre todo, no perder el tiempo. Y es que he perdido muchísimo tiempo analizando proyectos malísimos, proyectos que no valían para nada. Y por eso vas desarrollando la capacidad de leer 5 minutos un proyecto y decir, esto no, ¿vale? Obviamente entra el criterio personal, obviamente entra el conocer el ecosistema y el espacio. Cuanto más tiempo lleves en esto, más te vas a ir especializando. Y hay cosas que yo en 5 minutos puedo ver que ese proyecto no vale para nada y tú puedes perder 3 horas analizando el proyecto hasta darte cuenta de que no vale para nada, ¿vale? Por tanto, pues te he intentado dar unas nociones básicas, pero entiende que esto lleva muchísimo trabajo y que, al final, pues se aprende caminando, ¿vale? Se aprende haciendo las cosas. Así que seguro que me dejo algún aspecto más a analizar. Podría hablar del supply, del supply que ya hay fuera, de los desbloqueos de los tokens, pero bueno, eso quizás ya sea más avanzado. Creo que tenéis por lo menos unas nociones básicas para poder coger un token y empezar a analizarlo un poquito por encima. Ya os digo, luego entraríamos ya a mirar pues en qué sector se encuentra ese token, esa moneda. Si es una blockchain, ¿vale? O si es una Ledger 2, o si es una plataforma DeFi, o si es un oráculo. Ahí ya tenemos que entender más en profundidad el mercado, pero bueno, a grandes rasgos para que entendieseis un poquito el trabajo que yo hago cuando me llega un token, pues también lo podáis hacer vosotros. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like y un comentario que de verdad que lo voy a agradecer muchísimo, que me va a hacer muy feliz. Cualquier duda o pregunta que podáis tener, pues aquí estoy y nos vemos como siempre en próximos vídeos. Chao, chao.